Villa Francisca Villa Francisca fue uno de los primeros sectores fundados en la ciudad de Santo Domingo, luego de su salida de los intramuros. Históricamente, fueron terrenos de una plantación de caña de azúcar que quedaban bordeadas al sur por la muralla norte de la Villa de Santo Domingo, al este por el río Sama, al norte por el poblado de Galindo y al oeste por el pueblo de San Carlos. Por la caída de los precios internacionales, la explotación de azúcar de esta finca se fue a la quiebra, y fue comprada por Manuel de Jesús Calván en el año 1876, el afamado escritor del libro Enriquillo. A dicha finca le puso el nombre de su esposa, Francisca, y se construyó una casa de campo. En el año 1912, la finca fue comprada por Alejandro Ibarra y fue lotificada como urbanización, como una aventura privada. Se planificaron manzanas cuadriculadas de una hectárea, con dimensiones de 100 metros de ancho por 100 metros de largo, con calles de 10 metros de anchura, y una avenida principal que la cruzaría de sur-norte, que luego fue llamada la avenida Duarte. Aprovechaba el nuevo auge de la avenida Capotillo, o avenida del Muro, que usándose los terrenos de la antigua muralla de Santo Domingo, se convirtió en la segunda arteria comercial que competía con la calle El Conde. Hoy conocida como la avenida Mella, era la salida natural de la ciudad de Santo Domingo hacia el este del país, a través del puente Ulises Cerot, que cruzaba el río Osama. Mientras tanto, en lo que se hacían los trabajos de construcción de las calles del sector, se le permitió al equipo de béisbol, los tígeres del Licei, construir un estadio privado en la zona verde, asignada en el sector, donde luego se construiría el Parque Enriquillo. Allí, el emblemático equipo de Santo Domingo operó desde el 1915 hasta el 1917, hasta que se construyó el Estadio Gimnasio Escolar en la costa de Ciudad Nueva, al lado del Matadero de Santo Domingo. En el gobierno del presidente Horacio Vásquez, se construyó todo el Parque Enriquillo y la Isleta Central de la Avenida Duarte, a un costo de $25,000 pesos, pero luego terminó siendo inaugurado por Trujillo a los pocos días de tomar el poder. El diseño y ejecución del parque fue obra del ingeniero Osvaldo Váez Machado, el primer constructor dominicano con título universitario, hijo del presidente Buenaventura Váez. Osvaldo Váez fue el arquitecto oficial del Ornato del Ayuntamiento de Santo Domingo. También diseñó la columna jónica en honor a la balandra aurora en el malecón y el hipódromo La Primavera, construido en el sector de Gasco. Este parque tiene una valía especial en nuestra ciudad porque fue inspirado en el original Parque Independencia de entonces, que fue demolido en los 12 años de Balaguer. Así que el Parque Enriquillo es el mejor recuerdo que queda en nuestro país de nuestro antiguo y querido parque principal de la antigua Villa de Santo Domingo. La instrucción total de la ciudad por el ciclón San Zenón creó una necesidad de nuevos espacios donde construir viviendas y así surgieron los tres grandes ensanches, Villa Francisca, Villa Juan y Villa Consuelo. Aunque los adquirientes originales de Villa Francisca eran de clase baja pero mejorada, el crecimiento económico inusitado propiciado por Trujillo y la industrialización de Santo Domingo generó una migración campesina masiva a la ciudad y Villa Francisca fue blanco de gran parte de estos nuevos pobladores. Mientras tanto, los grandes terrenos bien urbanizados alrededor de la avenida más amplia de Santo Domingo como lo era la avenida Duarte se volvieron blanco de los inmigrantes españoles que llegaban a raudarles al país, huyendo de la guerra civil de su país. Allí se empezaron a construir los nuevos grandes almacenes de ventas al polmenor que en pocas décadas le quitaron el protagonismo a la avenida Mella y el conde y se convirtieron ya para los años 50 en el principal eje comercial de Santo Domingo y la República Dominicana. En menor escala, para esta época empezaron a llegar concentraciones importantes tiasiáticos que se comenzaron a aglomerar donde hoy surge el barrio chino de Santo Domingo. Justo al lado, dañándole a Trujillo la hermosa obra que una vez fue el mercado modelo, surgió el pequeño Haití que ha obtenido su segunda etapa tomando el control de los buhoneros en el límite norte de Villa Francisca con mejoramiento social. Es por ello que la identidad de Villa Francisca se fue tergiversando y hasta perdiendo en el camino. La ciudad evolucionaba demasiado rápido y este sector fue el centro de todo. En pocos años dejó de ser una zona tranquila para vivir para volverse en un sector donde el comercio lo era todo. Llegando el caótico tránsito, los buhoneros que invadirían las aceras y la basura raudales. Hasta su sistema de cloacas colapsó y todavía hasta el día de hoy el mismo no ha sido recuperado por la casa. El hermoso centro social obrero diseñado por Guillermo González en los 40 cayó en poco tiempo en desuso y tragado por los grandes comercios de la Duarte. Lo mismo le pasó a la parroquia del sector, San Felipe Diácono, que fue absorbida como parqueo de otra tienda y reconstruida en el sector de San Carlos. Hasta el club deportivo de Villa Francisca fue reubicado por la tienda La Gran Vía en una zona que muchos de los lugareños ya no reconocen como parte del sector. Villa Francisca se convirtió en la expresión más popular del pueblo dominicano y esto quedó reflejado en la revolución de abril del año 1965. En las calles de Villa Francisca fue emboscada y derrotada la columna corazada del CEPA, conformada por 13 tanques de guerra y las fuerzas de cadetes de San Isidro. El pináculo económico de Villa Francisca, como el centro económico de Santo Domingo y el país, lo logró ya para los años 80 y después de allí empezó su decadencia. Simplemente, Santo Domingo había pasado de ser una ciudad de cientos de miles a millones de habitantes y el antiguo centro de la ciudad, con la masiva migración pobre, estaba recibiendo el rechazo de la pujante clase media. De esta forma, comenzó a desplazarse el poder económico de Santo Domingo a la nueva ciudad construida en los 12 años Balaguer, en el polígono central, dotada de imponentes avenidas, mejor urbanismo y menos arrabalización. Aún así, Villa Francisca no fue abandonada por el gobierno y ha recibido innumerables intervenciones. La primera de estas intervenciones fue la construcción de la avenida 27 de febrero en los 12 años, donde se creó un corredor para conectar el nuevo Santo Domingo con la parte este de la ciudad, construyéndose una gran avenida, volteada de nuevos condominios para embellecerla. Además, se hizo la plazoleta La Trinitaria, que en sus inicios fue una hermosa plaza concebida en cascadas y lagos. La segunda gran intervención fue el corredor que buscaba conectar a los puentes gemelos Mella con el corazón de Gascua. Así surgió la avenida México, que al igual que la avenida 27 de febrero, fue volteada de grandes condominios y edificios comerciales, dándole un aspecto de modernidad y confort a los transeúntes. Se han hecho también otras tres grandes intervenciones en el sector. La construcción del barrio chino en el 2008, la reconstrucción de la avenida Duarte y la recuperación del parque Enriquillo en el 2015. Y actualmente se trabaja en la segunda etapa de la recuperación del tramo de la avenida Duarte con París. Sin embargo, las mismas parecen no evitar la caída libre del sector de Villa Francisca. Simplemente, por la antigüedad del mismo, sus estructuras están llegando al fin de su vida útil. Y muchas de estas propiedades, sus propietarios están prefiriendo demolerlas para recuperar el solar. Además, las otroras poderosas Avenida Mella y Avenida Duarte han visto cómo su mejor momento se ha quedado en el pasado y su potencial económico se ha visto acorralado a los menos pudientes de los alrededores. Hasta las terminales y autobuses de los pueblos del interior del país tienen una invitación del gobierno estatal de abandonar el sector, para ser reubicado en nuevas estaciones en las afueras de la ciudad, para precisamente ayudar a reducir el tránsito en el viejo centro de Santo Domingo. Hoy en día, Villa Francisca está dividida en siete sectores claramente definidos. El primer sector se encuentra al este de la calle Vicente Noble, que es el sector de Borojol o el Ensanche Margara. Este sector nunca fue parte de la planificación urbanística original de Villa Francisca. Solo fue una zona considerada de influencia del río Sama y en donde se concentraron muchos negocios de vida nocturna. Hoy en día, económicamente, está equiparado con el resto del sector. El segundo sector es el que va desde la calle Vicente Noble hasta la avenida Duarte. Hoy se considera la verdadera Villa Francisca, un residencial de caza de maderas de orígenes humildes que han sido agresivamente desplazadas por la fuerza económica que les ejerció la avenida Duarte y hoy en día también la calle José Martín. El tercer sector es el oeste de la avenida Duarte, hasta los límites del sector de San Carlos. Esta es la parte más confusa a definir del sector, que es donde termina el sector de Villa Francisca y donde comienza San Carlos. Simplemente, no se toma una avenida ni una calle en particular para hacer la división de estos dos sectores. Así que se sabe por el desarrollo urbanístico original de Villa Francisca, que el límite entre ambos queda próximo a la calle Enriquillo y la Presidente Vicini Burgos. Sin embargo, en los inicios de Villa Francisca, se vio claro que el sector se estaba inclinando a ser un poblado de personas del interior. Así que los adquirientes de los terrenos que quedaban al oeste de la avenida Duarte, comenzaron a llamar esta zona como San Carlos. La razón era sencilla, preferían ser identificados como parte de un poblado español con 200 años de historia, que parte de una urbanización nueva más pobre. Por este motivo, se creó la creencia popular de que la división entre San Carlos y Villa Francisca era la misma avenida Duarte. Al final de cuentas, San Carlos sufrió bastante de los problemas de sobrepoblación y arrabalización de los que también sufrió Villa Francisca, y hoy en día no hay mucha diferencia social entre ambos. El cuarto sector es el sur de la avenida México, dominado por el barrio chino. La construcción de esta avenida creó un límite artificial, que ayudó a que los que quedaron al sur de la misma se dejaran de identificar como parte de Villa Francisca. Algo parecido sucedió en el límite norte, en la influencia entre las calles París y la avenida 27 de Febrero, donde este nudo de conexión de líneas urbanas creó un quinto sector definido de Villa Francisca, donde están negocios, boneros y transportistas de autobuses y carros de concho que dominan toda la zona. Hoy en día, con un millón de metros cuadrados, solo la mitad del terreno de Villa Francisca se considera como parte de sí misma. Tiene una población de unos 30 mil habitantes, en franco de crecimiento, y está entre los 10 sectores con mayor cantidad de pobres del Distrito Nacional. Aún así, su importancia comercial aún hace presencia con fuerza, solo que su evolución marcha a un ritmo mucho más rápido que el que podemos predecir. Es imposible resumir toda la historia y lugares emblemáticos de Villa Francisca. Por eso, en nuestro siguiente paseo por sus lugares emblemáticos, si dejamos de nombrar algunos lugares importantes, le pedimos mil disculpas de antemano. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.